Siempre lo mismo, no quiero saber más Ya estoy cansado de estar en mi casa cerrado Pero este sábado me voy a reventar Algún concierto, o al sol chara tirando Pero en algo, me salto de esta prisión Pero en algo, me salto de esta prisión Gracias por ver el video 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 y quiero agradecer que te lleva a mi lugar te lleva a mi lugar que extraña a tu alma gracias cuando mehart por ver la voz te lleva a mi lugar a mi lugar al cielo, a mi spectanto, a mioberta, a mi homepage Ella me dijo, a ti te quiero, nunca tú cambies, así seguiremos. Vamos a caminar, al río de la luna, que lleva a un lugar, que trae el mundo al mar. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Vamos a caminar. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y el cuarto para los dos, yo lo perdí. Y mis ojos cristalinos No pudieron más ignorar No pudieron más ignorar ¡Bien! ¡Te quiero constituyendo esta canción! Decimos sobre sus voces chingonas para que se haya hecho de esta rola y digo, esperando a que se la sepan y yo quiero pensar que sí que me ayuden a tener esta rola a cantarla porque este pues cantan de maravillas ocho y cinco, de verdad ¡Qué chido, papá! Un planeta perdido Un alismo de dudas Una ley sin control Así es mi vida y así soy yo He bajado en las calles He aprendido a perder Voy viviendo el momento Así es mi vida y así soy yo Y ahora comprendo Porque soy así Y ahora comprendo Porque soy así No entiendo al hombre No lo puedo entender Me he bajado del mundo Así es mi vida y así soy yo Me he buscado a mí mismo Y no me logro encontrar Aunque he venido a este mundo Para mi sitio y mi lugar Y dice Y ahora comprendo Porque soy así Y ahora comprendo Tú me adoro en mi hijo Una vez más dice Y ahora comprendo Porque soy así Y tú me adoro en mi hijo Y yo estoy Tú me adoro en mi hijo ¡Vámonos! 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 ¡Bras amigas! ¿Se usted es mi cuesta ambiente? Bueno, hay una canción que no puedo tratar esta noche antes de irnos, y lo que dice... Me dejas, porque tú dices que ya tengo a quien amar Tú te vas, y yo me quedo, soy triste en un rincón, sin tu amor, solo estoy Y ya no sé que tú estás, en la estación para la tarde ya, la razón Y ya no sé que tú estás, en la estación para la tarde ya, más fuerte Y ya no sé que tú estás, en la estación para la tarde ya Una más, y ya no sé que tú estás, en la estación para la tarde ya, la razón Y ya no sé que tú estás, en la estación para la tarde ya, la razón Y ya no sé que tú estás, en la estación para la tarde ya, la razón Y ya no sé que tú estás, en la estación para la tarde ya, la razón Y ya no sé que tú estás, en la estación para la tarde ya, la razón Y ya no sé que tú estás, en la estación para la tarde ya, la razón Y ya no sé que tú estás, en la estación para la tarde ya, la razón En la estación para la tarde ya, la razón Y ya no sé, en la estación para la tarde ya, la razón Y ya no sé que tú estás, en la estación para la tarde ya, la razón La última vez, la última vez. 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 La, 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 la. Ella nunca quiso echar raíces que pudieran sus alas cortar. En la caula mentira la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar. No dejan que le eman los pasos, aunque nunca desean sumar Pero a ratos con pulla golpean piano, que hay algunos que me han visto llorar Oh, la, 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 la Dónde otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción Sace a derrotar y a miedo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Una fortuna yo quisiera ser Y solo encontré Treinta días de soledad Y cuando no te sigo bien Cuando la noche te ando Pero ya me voy A casa ya me voy El infierno de mi cara Y la pena me la volverá El infierno de mi cara Y la pena me la volverá Y regresaré Y ser un día que tú me esperaras Y regresaré Y ser un día que tú me esperaras ¡Gracias! Y la verdad es que antes de despedirme de una banda tan chingona que yo se chingó Pues quiero aburrirnos con esta canción y se la quiero dedicar muy especialmente a toda la gente que ya no está con nosotros A toda la gente que pues que ha partido y que yo pienso y digo que se ha sumado a un barco azul Y para ellos con mucho respeto para todos nuestros muertitos con cariño y con mucho respeto Desde aquí desde Xochimilco hasta donde estén Mi voz desaminada suena ya Y mi guitarra lo acompaña 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 En este viejo canto a tu No te cantaré O en la muerte misma vez Y yo también la afrontaré Si yo sé que en la muerte En este viejo canto a tu ¿Dónde canto a tu En este viejo canto a tu En este viejo canto a tu En este viejo canto a tu El viejo canto a tu Iscriоном a tu El viejo canto a tu Escripción de arco Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Oh! 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 Sí... Una lágrima veo en todos los ojos Espero que sea por amor Y no por lástima o falsedad Por compromiso o hipocresía Yo te regalo esta canción Y solamente te digo Bueno, antes de decirles adiós Quiero pedirles un poquito chido Para Ulises Lares La chica del coro, la de ellos En los tambores el señor José Luis En los metales esta el señor Abraham El señor Kike El señor Lalo Don Beto Liza El señor Dada El señor Paul El señor Poyos Saúl Muchísimas gracias a Chimilco De verdad Dios me tenga ¡Cuídense mucho! Y nos doy muy pronto Migan gol Gracias a tu apoyo ¡Migan! Y toca la fuerza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!